...es la reunión de las verdades que estaban siendo descubiertas por cristianos individualmente en otros grupos lindos. ¡Qué privilegio el nuestro! De haber tenido ese gozo de poder juntar esas doctrinas bíblicas, ponerlas en un solo pensamiento y poner un movimiento que a raíz del chasco se impulsa al mundo. No más, hermanos, se cree que Guillermo Miguel Hernández se creyó en la venida de Jesús el 22 de octubre de 1944, tres meses antes de que sucediera esto. Y en esos tres meses el mundo fue iluminado por la verdad y la venida de Jesús, gracias a qué? Al redescubrimiento de esa verdad. Escuchen bien, hermanos, lo que la verdad es que este movimiento, ese movimiento eres tú. Con la diferencia de que tú piensas como la hermana que un día me dijo, Pastor, es que nosotros pues somos la odisea, Pastor. Así teníamos que ser. Ella se olvidó de leer que este movimiento, con un gran despertar, tenía el privilegio de comprar, ¿qué cosa? Or, refinado en pueblo, ¿qué más? Vestiduras, para vestirse, ¿y qué más? Colibio, para leer y comprender. Hermanos, esta iglesia, tu iglesia, a la que yo y tú pertenecemos, es la iglesia que tiene el privilegio de ser diferente a lo que dice la profecía. Porque no dice que la iglesia tiene que ser ti, dice porque si eres tigre te voy a invitar, pero si compras de mí, oro, vestido y colibio, tú serás el cuerpo remane que Dios tiene para el tiempo de mí. Hace más o menos unos seis a dos atrás, se canceló la predicación que yo tenía en otra iglesia, y fue a la iglesia de Ucaica, justo el Pastor Veloso estaba predicando el sábado, su primer sermón de dos sermones del Apocalipsis, y predicó el primer sermón respecto al Apocalipsis del 1 al 3, y el siguiente sábado iba a predicar el 14 de la iglesia. Y él habló de nuestra iglesia. Y él dijo, nosotros como iglesia, no podemos seguir siendo la iglesia de la Ucaica, como está en la tibieza. Tenemos que ser la iglesia, que compre el oro, que se viste las vestiduras, y se pone el colillo para ver lo que Dios tiene para él. Entonces, dice él, seremos el pueblo remanecer de Dios que terminará la predicación de la Ucaica. ¿Sabe qué? Porque, hace más o menos unos dos años atrás, yo estaba decidido, hermanos, les conté la del pasado, pero se lo repite. Estaba decidido ahí dentro de la iglesia. Me cansé de ver a mi iglesia paralizada. Me cansé de ver a mi iglesia, fui a mi iglesia perdiendo miembros, los hermanos sin trabajar, y me cansé. Y fue esa mañana donde yo no hablo con nadie, después de mi comunión personal con Dios, como siempre, buscando una respuesta, me levanté, no le dije nada a mi esposa, y me fui de la casa. Y de ando lejos, como hasta las diez de la mañana, porque no sabía que era lo que realmente yo estaba haciendo. Hasta que me llamó un avión, y me senté con él. Y él me dijo que yo estaba loco. Que lo que iba a hacer, era lo peor loco. Si antes ya era loco por el Evangelio, lo que iba a hacer era peor. El hermano me hizo pensar, por una hora fuimos a comer, y después de esa hora, tomé el camión, y me fui de un poco a mi casa. Pero no quería llegar, porque me sentía que no tenía una respuesta. Y comencé a recordar, que muchos de nosotros, todos vamos a hacer dos cosas. O vivir en el estatismo, y caer en el aburrimiento, de una vida espiritual sin sentido, o ponernos como caudillos, para sacar adelante esta obra. Uno de dos. Y ya saben ustedes cuál ganó. ¿Verdad? Yo estaba mal. Me fui a mi casa, lloré, le di perdón a Dios, dije Señor, yo no estoy aquí, porque alguien tiene que reconocer mi trabajo, no estoy aquí, porque quiero ocupar un lugar, en la iglesia, para ser pagado, no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí, porque tú un día, le dijiste a mi mamá, que Dios va a ser a un hijo varón, para que sea un pastor. Y yo voy a hacer eso, el resto de mi vida. Y por eso hermanos, yo quiero hablar con ustedes, de que nosotros como iglesia, quiero que ustedes entiendan, que si nosotros seguimos, en el camino en que estamos, la letarquía, la lentitud que tenemos, sabiendo que tenemos la verdad, de la palabra de Dios, un día, se nos pedirá cuenta, de estas cosas. Y lo digo de verdad, el día que el Señor Jesús venga, y nos diga, tú tenías esta verdad, y no hiciste lo que le diste a Dios, nosotros daremos cuenta, que perdimos la vida en el camino, pero será tarde. Y yo no quiero llenar a ese día. Yo quiero que el día que Jesús, escoja entre sus baluartes, en los momentos de la persecución, en los momentos de la falta de libertad, en los momentos cuando hay que, hay que poner la sangre y la carne, para ser quemados, yo quiero ser uno de ellos. Porque quiero que el Señor sepa, de que yo estoy aquí para servirle. Y tú también quiero que sepas, que para eso viniste aquí. Entonces yo me propuse hermanos, ir a la iglesia, y mover a los hermanos, a trabajar por el Señor Jesús. Yo no sé cuándo llegará el nuevo chasco. ¿Cómo será el chasco? No lo sé. Te chascarás de tu pastor, te chascarás de tu iglesia, te chascarás de tu propia vida. Yo no sé. Pero en algún momento, el Señor va a producir ese hecho, en tu vida. Y ojalá, no seas como Judas aquí, o no seas como aquellos, que se fueron, la mayoría se fueron por otros rumbos. Y sólo como veinte, se mantuvieron firmes a la verdad. Así como aquí, once hombres, de la multitud que seguía en Jesús, decidieron comenzar un movimiento, y cambiaron el mundo. Veinte hombres y mujeres, comenzaron un movimiento aquí, después de un gran chasco, para lanzar y formar esta iglesia, que con la bendición de Dios, está haciendo su trabajo, pero necesita hacer más. Dice la Biblia, hermanos, que Dios zarandeará su iglesia, le hará seguir un sedazo, donde se pone el trigo, y se saca lo que es bueno. Yo quiero estar en los buenos. No soy un hombre perfecto. Te mostraré estos errores en mi vida, pero hay una cosa que se habla, como dice Pablo, lucho por alcanzar la meta. Todos los días, haciendo lo que el Señor pueda poder en mi camino. Y yo quiero que ustedes, tomen este mensaje, para comprarle Jesús ese colillo, que nos ayude a ver lo maravilloso que es nuestra iglesia, el privilegio que tenemos de tener la verdad, de conocer la verdad, y vestidos de la vestidura de Cristo, podamos salir a trabajar por la causa del Señor. Pero eso, requiere, una ruptura de esquemas. Y yo quiero decirles algo esta tarde. Nosotros estamos, muy, esquemáticamente, trabajando sobre un sistema, que de alguna manera no está trabajando. Una cosa interesante ha aprendido de pastores de semana. Lo confieso. Si nosotros predicamos a los católicos, ¿en quién creen los católicos? ¿En qué les creen? Si le predicamos a los evangélicos, ¿en quién creen los evangélicos? ¿Hemos pensado en los musulmanes? ¿Hemos entrado en este terreno? No. ¡No!